Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, gente. Yo soy Naida y estamos aquí otra vez en Overwatch, así que comenzamos. Bienvenido, gente. Bienvenido. Estamos en la época del Año del Dragón, si no creo recordar. Y bueno, aquí tenemos a nuestra querida Mei caracterizada. Vamos a ver que hay cositas nuevas. A ver, hay maestría. Primeramente, maestría. Ya tenemos a la de Genji. A ver si me deja verlo. Bueno, no puedo verla ahora. No me apetece. Pero que sepáis que está la del Año Lunar. Está la maestría de Genji. Por Dios. Ay, por favor. Bueno, están todos aquí, ¿vale? Es que ahora es donde tenemos que buscarlo, pero ahora mismo no me apetece. Es Genji. Otra cosita importante. Se han actualizado la tienda. Oh, oye, están... Está re chulona. No está mal. Creo que hay otra que me gusta, que es muy parecida. Toki... Toki Agua Marina. Espera, no es... Bueno, ahora no lo enseño. Espera un momentito. Y también tenemos aquí a nuestro querido Sigma. Que tenemos aquí la bola del mundo. Es Sigma Saqueo. Y tenemos a nuestra querida Ana Pirata. Oye, está mona, ¿eh? Está mona también. Y encima con los colores que me gustan a mí. Vale. Y el lorito me encanta. Bueno, ya veremos. A ver, gente, qué hago. Y, por supuesto, ya está. Están por separados o juntos. Este aspecto creo... Creo que ya estaba. De Junker Queen. Si no, pues también lo tenéis. Legendario. Vale. Bueno, gente. Cositas. A ver, vamos a ver un segundo lo de... Esta a la mía es de Toki. Toki Fucsia. Y ahora es... El de Aquamarina. Eso es. Es el Toki Aquamarina. Claro, yo tengo el... El de agradable. Y este es el de Aquamarina. Ok. A ver, no es muy diferente... A la mía. Simplemente es un recolor. Creo yo que es más un recolor que otra cosa. Sí, creo que es un recolor. Pero bueno, por si también lo queréis. También está. Por supuesto, ahora vamos a ver el año del dragón. El año pasado, por estas fechas, era el año lunar. Por eso estoy con lo del año lunar. A ver. Como que no hay nada. Ah, sí. Vale. ¿Por qué no me sale? Vale. Tenemos que completar desafíos. Completar partidas. Barrabasadas y brujería. Me está diciendo que ha vuelto otra vez. Genji. Kiriko. Recompensa. Sobrevive. Durante 3.000 minutos. Hoja del dragón. Consigue una eliminación. Vale. Bueno, esto ya vais parando las hasta 40 victorias. Para conseguir cositas también. Bueno, eso ya lo paráis el vídeo si queréis. A ver. Solamente el de barrabasadas. A ver. Es este solo. Este también es. No es. Es este. Es otra vez. Míralo. Barrabasadas y brujería. Barrabasadas y brujería. Oye, yo he echado de menos mucho este modo. Yo sí que le he echado de menos. Yo sí que me gustaría que volviera. Barrabasadas. Ah, pero este es en otro sitio, ¿no? Claro. Este es en otro sitio. Oh, mira que guay. Oye. Que lo hayan puesto así. Me parece bastante bien. Vale. Somos nosotros ahora mismo Genji. Yo creo que tendremos que ir. Oye, este mapa. Es más difícil entonces. A ver. Por aquí no. ¿Qué ves que es? He escuchado algo. ¡Ay, ay, ay! Se ha ido para arriba. Se ha ido para arriba. Ahí, ahí. Ok. Vale. No sé. Voy perdidísima. Voy muy perdida. ¿Qué? ¡Ah! Amigo. ¿Eh? Aquí han dicho algo. Estoy escuchando y no sé dónde. Vamos a ver. Es que me está sonando por aquí. Vale. No importa si me pongo al día con mi lectura. Mientras Genji. Solo un capítulo. Ok. Voy, voy. Tío, no me hagan a nadie. Y no sabía. Y no sabía yo esto. ¿Sabes qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Está difícil, ¿eh? ¡Hala! Bueno, ya sabíamos que yo iba a morir. Tío, pero este, ¿por qué no? ¿Por qué ese se está restaurando? A ver. ¡Ay! No lo entiendo, gente. No lo entiendo. Amigo. Pues, madre mía. Esto es la primera vez que estoy haciéndolo, ¿eh? Esa pícara podría estar escondida en cualquier parte. ¡Ostras! Claro. Si me pongo la vista... ¡Párate! Espérate que no veo. Solo 10 segundos para encontrar el sitio. Tres, dos, uno. Vale. Me anclo aquí. Creo que me he quedado en esta parte de aquí. No sé cómo haremos. Tía, la gente está viniendo ya. Vale. Así veo. Ok. No veo. Ok. Somos una silla. Es que si me pongo así no veo, gente. Y es que los estoy escuchando. Mira, mira, mira. Por ahí vienen. Pero cada vez que eso... Que fallamos. Pues... Morimos. Tienes que mirar. Esto es la gente que más o menos se conoce un poco el mapa. No, 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 no. No, cállate, 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 cállate. Cállate, 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 cállate. No hables, no hables, no hables, no hables. Se ha quedado mirando. Se ha quedado atento. Tío. Y estoy escuchando aquí. Vale. Por ahí hay uno. Tío, como venga alguno por aquí le doy, eh. Le doy y tengo que seguir corriendo. Tío, me van a pillar. Hostia. Perdón. Esto es muy grande. Vale. Me voy. Me mantengo aquí. Tío, esto es difícil, eh. Tío. No. Tío, me tenía que haber quedado parada. Tenía que haberme quedado parada. Tío. Madre mía. Vale, 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 vale. Ya, ya le he cogido yo el, el, el truquillo. Tío, esto es que es complicado, eh. Oye, aquí hay demasiadas cosas, eh. Hay demasiadas cosas. Como para saber todo lo que tenemos aquí. Tienes que mirar todo el mapa. Hay uno que ha encontrado cuatro. Y yo no he sido capaz de encontrar ninguno. Vale, es difícil. No me fastidies. Tío, ese se la sabe, eh. A mí no me la das. Vale. Nada, ya hemos perdido una. Tío, es difícil. Tío, es difícil. Vale. Tío, es que no tengo ni idea, gente. No tengo... No tengo ni idea. Ah. Por aquí es... ¿Aquí? ¿Por dónde? Tío. Tío, ¿qué era? ¿Qué demonios era? No lo sé. ¿Cómo ha llegado hasta allá arriba? ¿Cómo ha llegado hasta allá arriba, tío? Este es seis. Y yo cero. What the fuck? ¿Cómo sabía exactamente cuál era? Sabía... Tío. 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 Sabía exactamente cuál era. Este tío ya lleva jugando... Tío, tía. Lleva jugando varios. Tío, yo iba más perdida que otra cosa. Os lo digo de verdad. Iba perdidísima. Y claro, esta vez... Si perdemos... Pues... Nos quitan vida. Y eso también influye, eh. Eso quieras o no, eso te influye en ir pegando golpes. Muy claro, porque no quieres perder la vida. Quieres aguantar. Quieres vivir. Quieres estar ahí. ¿Vale? Tío, ¿en serio? ¡Ay! Tío, que sí que lo tenía bien. No, este no quiero. A ver. Tío, 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 tío. ¿Y si me pongo aquí? ¡Ay! Venga, vamos a ver. A ver qué tal. Vamos a meternos aquí dentro. Yo estoy escuchándolos ya. A ver, me he puesto paralelamente, eh. Así, 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 así. ¡Ay, socorrito! Bueno, mientras que estén por ahí, a mí me da exactamente igual. Así, así vemos, eh. Ni que lado, eh. Ni que lado. ¿Vale? ¿Vale? Uy, 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 por favor, socorrito. Estoy. No. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. No me lo creo, no me lo creo. Tío, qué difícil. Estoy conteniendo hasta la respiración. Así, así. Venga, va, venga, venga. Tío, estoy. Estoy aquí fatal, eh. Estoy aquí a la vista de todos. ¿Vale? Venga, 50 minutos. Venga, va, va, va. Por favor, aguantemos, aguantemos. ¡Ay, que no me hables! Está ahí, está ahí, ¿lo veis? Está ahí. A ver. Están por aquí. Aquí hay más de dos. Lo que pasa es que no la vemos. Venga, 17. ¡No! Tío, me he ido, me he ido, me he ido. Dos, uno. ¡Bien! Tío, me he quedado ahí en medio. ¿No sabéis? ¡Oh! ¡Uf! ¡Cómo he sudado! ¡Cómo he sudado! ¡He sudado muchísimo! Tío, esto es... Esto es agobiante. ¿Vale? O sea que, ¿ahora no? ¡Ay, que no! ¡Mierda! ¡Ah, vale! ¡Qué susto! Yo, pero si no he empezado todavía. ¡Uf! ¡Qué susto me ha dado! Venga, a ver. Vamos, gente. Uno. A ver, no esperad mucho de mí, ¿eh? ¿Vale? Ok. Yo creo que por aquí, ¿no? Ok. ¡Epa! ¿Vale? Tío, si no le he dado. Vale, 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 vale. Guay, guay. Guay, venga. Guay. Tío, es que no tengo ni idea. A ver. Por aquí. Por aquí no hay. Ok. Tienen que estar para el otro lado. Tienen que estar por aquí. ¡Eh! ¡Eh! A ver. Tío, es que es... Es complicada, ¿eh? Tío. Vale. 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 What the fuck? ¿Dónde la encontré? Perdonadme que ahí ha estado... Que ahí ha estado... Mírala. Es que se iba corriendo. Mírala. Claro, es que ha tenido... Ha tenido mala suerte. Tío, oye. Menos mal. What? ¿Dónde me meto yo aquí? Con todo esto tan grande. ¿Dónde? Vale. ¿Otra vez esto? No. Venga. Que esto ya hemos ido. Tío, ¿en serio? Una caja, una caja, una caja. Tres, dos, uno. Registra hasta el último rincón. Ay, como que... Esto ya lo han destrozado. Pues... Ahora a ver qué tal. Claro, esto está destrozado. Yo estoy aquí como si estuviera todo esto destrozado. Vamos a ver qué tal. Crucemos los dedos. Vamos a ver. Si es que tienes que estar escuchando y todo. Y la tensión que tienes... Venga, menos de dos minutos. Va. No estoy escuchando a nadie. Están un poco lejos. Uy, los mosquitos, de verdad. Mira, mira. Por aquí. Vale. Se están yendo. Vale. Estamos bien. No me molestan. Uf. Crucemos dedos. Venga, minuto y medio. Vamos. Minuto y medio. Claro, es que esto es más difícil todavía. Que hay muchísimas más cosas. Es que incluso el de las barras basadas. Que estaba el anterior. Incluso. Pero es que aquí hay demasiado. What? Vale. Vamos a ver. Venga. Un minuto. Gente. Un minuto. Vale. Se ha ido. Menos de un minuto. Menos de un minuto. Tío, hay gente cerca por aquí. Mía. De mis compañeros. Que te calles. No digas hola. Venga, 40 segundos. 40 segundos. Tío, hay gente por aquí. No te rías. 20 segundos. 25 segundos. No. 20 segundos. 20 segundos. 15 segundos. What the fuck? Socorrito. Perdón. Perdón. Os he gritao. Perdón. Disculpadme. Os he gritao. Que susto me he pegado. Acabo de dar un rebote yo sola. Ay, 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 ay. Acabo de dar yo sola un... Ay, me he... La siento. He rebotado el asiento, gente. Disculpadme si os he gritado. Si os he asustado. Si lo que sea. Pero me ha asustado. Me ha asustado. Por favor. Mira, mira esta. Mira aquí. Nuestra querida diva. Tío, me ha... He saltado de la silla y todo. Por favor. Por favor. Bueno, no he hecho ninguno. Pero... Por favor, he saltado de la silla. He saltado de la silla. Por Dios. Desafíos. Vamos a ver. Bueno, completa desafíos. ¿Cuál es el que hemos completado? Zorro de la suerte. Sobrevive. Durante 300. Vale. Lo hemos hecho con Kiriko. Bueno, hemos hecho... Hemos hecho dos partidas. Como las dos hemos ganado. Tenemos cuatro. Vale. Aturde a seis enemigos. Mira, este lo conseguimos la otra vez. Consigo una eliminación con hoja de dragón. Esta es la que me va a costar más. Esta me va a costar más. Pero bueno, no es imposible. Sobrevive. 3000. Bueno, tenemos ya 436. Vamos bastante bien. Bueno, completa partidas. Que vamos a completarlo. Y ya estoy completando los desafíos. Y diez eliminaciones. Buah. Tenemos que encontrar a diez personas. Bueno, acabamos de empezar. Tenemos veinte días por delante, gente. Y yo quiero esta. ¿Por qué? ¿Por qué estas no las ha puesto? No. ¿Dónde está esta? Esta es... Victorias. Mapa Verladia. Pero no es... ¿Qué es? Estas son las que nos van a salir después. Perdón. Después de cuando nos saquen estas. Es en la tienda. A ver. Sí, porque ahora no la tengo. Ahora mismo no la tengo. A ver. Me gusta mucho esta de Ana. Pero es que creo que es prácticamente un recolor a otra de Ana. Que tampoco está mal. Que de hecho también me gusta. Esta es legendaria. Que también me gusta. Es que no te voy a decir que no. A... A... Esta. Tío, lo único que me gusta es que... El oro es rojo. Y el esto es lila. Pero es... Es prácticamente igual. Es un... Medio recolor. Pero bueno, gente. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Oye, me he divertido. He sufrido mucho. Por eso creo que incluso hasta he... He contenido la respiración. Y he gritado al final. Madre mía. He dicho. Perdonadme. Disculpadme. Si os he dejado sordos momentáneamente. Pero es que realmente me he asustado. Así que gente. Me despido de todos vosotros. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.